Cherami Y yo Y aunque lo parezca, esta película no solo va de palomitas Tenemos al guaperes Una cara nueva, sobre todo si es tan bonita ¿Qué? ¡Mis pichones! ¡Latones sin vergüenza! Al malo Al bueno ¿Qué? ¡No te oigo! Y al loco Perdón, al genio, que soy yo Sí, sí ¿Cómo haces? Espérame En estas vacaciones, un grupo de amigos haremos historia Deja volar tu imaginación y únete a nosotros, los héroes En una aventura donde la amistad ¿Quién eres tú? La valentía Y por supuesto, el ingenio ¡Lo pueden todos! Cherami, su misión es ir directo al corazón Y yo ¡Oh! Hehehehe Hehehe 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 Hehehe